Hola a todos, hola, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje Hoy vamos a ver un juego, bueno, un clásico, se trata del Robocop Pero bueno, evidentemente adaptado para Android, con gráficos de hoy en día Y bueno, que no queda nada de él que nos recuerde a un juego antiguo Estamos hablando de un juego que tiene bastante adictivo Tiene, ya os lo comentaba, tiene bastante buenos gráficos Y bueno, ahora lo vais a ver vosotros, así que tampoco voy a descubrir nada Bien, vamos al lío Es un shooter, básicamente es eso, un shooter así un poco en primera persona Donde vamos destruyendo a todos los enemigos que nos van apareciendo Bien, como podéis ver, no es primera persona, pero bueno Como podéis ver, nosotros lo que hacemos es mover, ¿de acuerdo? Para apuntar y con el otro disparamos, ¿vale? Con la otra mano Es bastante simple Lo bueno es que no apunta solo, es que que apunte solo Aquí te va, bueno, indicando lo que puede hacer, un poco las habilidades que tenemos Aquí podemos usar los drones estos, que nos indican que nada Simplemente empiezan a atribillarlos También podemos ayudarlos nosotros en el atribille Y esto va solo, ¿vale? Esto simplemente se va moviendo solo y simplemente nosotros nos dedicamos, pues eso A disparar, ya está Simplemente es un juego de cubrirnos y poco más De todas maneras estas son las primeras misiones Así que evidentemente no son muy agresivos todavía Así que no tenemos problema Se supone que esto, bueno, es una simulación O sea que nos están enseñando un poco Eh, cómo funciona el juego, ¿vale? A ver si nos podemos Vamos a darle caña Aquí, esto es una especie de ataque especial Que podemos usar A ver cómo evitamos los misiles Vamos a los drones Vale, aquí es que nos va enseñando un poco Es que teníamos el punto débil Vale, perfecto Aquí nos dice como esto ya Para que lo, bueno Ya iréis viendo cómo funciona Vale, perfecto No, ahí está Simplemente es eso Como era una simulación Ya acaba Como, bueno Os voy a dejar los enlaces En los comentarios del vídeo Para que así podamos descargarlo sin problema ¿De acuerdo? A ver si vamos un pelín más El juego Para ver un poco lo que os parece Creo que está bastante Bueno, está bien, ¿no? Creo que son unos Bueno, aquí vamos mejorando, ¿no? Esto como ya viene siendo habitual En estos juegos Vamos mejorando nuestras habilidades Para quitar más Y todo Lo de siempre, ¿vale? Es la de siempre Vamos a continuar Y así vemos un poquito más Y nos va enseñando un poco Lo que nos vamos a encontrar Y todo eso Vale, sí Sí Vamos a ir Bien Ya os digo Son unos 500 megas Unos medio giga más o menos Fácil de instalar No hay ningún problema Y ya veis que es siempre así Siempre este rollo Podemos eso Como siempre Ir reventando todo el escenario Y nada Simplemente ya es más fácil Ya es más difícil Ya empiezan a ocultarse Y abajo un poco así A poco viene siendo muy difícil Pero vamos A ver si se levantan Pero es este rollo Si nos gusta esto Pues nada A ver Las balas estas nos dan A ver Vamos a ver Si aparece Y nos lo cargamos Ah, destruido Perfecto Bueno, pues este es el juego, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí Porque prácticamente Es siempre lo mismo Evidentemente van apareciendo Más cositas Pero básicamente Es igual Así que nada Lo que os comentaba Dejo los enlaces En los vídeos Y ya me decís Qué tal os parece Y si la habéis conseguido descargar Y si ha funcionado bien ¿De acuerdo? Pues venga, un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra